Sueña con un mañana, un mundo nuevo debe llegar. Vente, es muy posible si tú estás decidido. Sueña, no existen fronteras, de amor sin barreras, no mires atrás. Se vive con la ilusión de volver a sentir, a vivir en paz. Siembra en tu camino, un nuevo destino, si el sol brillará. Ni donde las almas se unan en luz, la bondad y el amor renacerá. Y el día que encontremos ese sueño, cambiarás. No habrá nada que resuya de tu alma, la verdad. Sueña con un mañana, un mundo nuevo, no mires atrás. Sueña, es muy posible si tú estás decidido. Sueña con un mundo distinto, todos los días el sol brillará. Sueña, sueña, sueña. Donde las almas se unan en luz, la bondad y el amor renacerá. Sueña, sueña, sueña. Fue ella.